Dijimos que durante estos dos años trabajamos mucho en la ejecución de proyectos, el trabajo en conjunto, como bien decía Betina, entre gobierno provincial y municipal para poder lograr hoy día firmar estos convenios que le van a dar a la ciudad la posibilidad de seguir creciendo y de seguir haciendo un criterio absolutamente federal. Porque cuando voy a Buenos Aires reclamo federalismo y acá en Salta les digo a los ministros y al presidente de que de una vez por todas ese federalismo que se pregona se practique y la única forma en que se practica es que se vea y que se vea en obras. Por eso hemos tomado la decisión, un presupuesto absolutamente federal que no ha dejado a ningún pueblo, a ninguna ciudad y a ningún departamento afuera de la obra pública. Con lo que eso significa, mayor trabajo para la gente, mano de obra y por sobre todas las cosas mejorar la calidad de vida de ellos. Hoy día firmamos dos convenios importantes, uno que tiene que ver con muchísimas cuadras que todavía no están pavimentadas y muchísimas que quedan por hacer y que hay que seguir. Ese gran edificio que era nacional, fuese municipal en su momento, hoy es municipal y vamos a acompañar para hacer un lugar de encuentro de la familia, de los jóvenes, un nuevo espacio verde que tanto necesita la ciudad con caminería, iluminación, un gran trabajo que hicieron desde la municipalidad en conjunto con el ministro. Y hay equipos que están trabajando para que estas cosas se concreten. Así que vaya mi agradecimiento a todos los equipos municipales y a todos los equipos provinciales que lograron llevar adelante este proyecto para avanzar en los próximos meses. Les decía que esa es la política del gobierno, acompañar y ayudar a todos y cada uno de los intendentes en las obras que son necesarias para cada uno de los pueblos y ciudades y departamentos de nuestra querida provincia.